Por ejemplo, you say, the principal, el vector, por ejemplo, ¿no? The principal signs of own late homework, ¿no? Tienen que autorizarlo, ¿no es cierto? He signs of own something. Puede ser la solicitud, puede ser la matrícula, puede ser la inscripción, ¿no es cierto? Sign of own, autorización, authorizing. O give something of someone the okay. Green light, luz verde, stamp of approval, un sellito de aprobación. O the thumbs up, el dedito arriba, ¿no? The like. Ahí tiene usted. Sign of own, autorización. Give the okay, give the green light, give the stamp of approval, give the thumbs up, aprobación. Usted es el jefe. Va. Y yo le pido vacaciones. Vacation from work. I have to make the, I have to make the form, un formulario, to ask for vacation. Entonces, ¿cómo diría? ¿Cómo diría? ¿Cómo le autoriza a usted, al profesor que se va de vacaciones? A ver, vamos con Helen. 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 ¿Qué has dicho? Ok, Helen. Permítame, se me fue acá. Ya, ahí tiene. Usted es mi jefe. You are my boss. Y yo le pido de vacaciones. Vacation from work. ¿Sí me daría autorización o no? Depende de usted. Entonces, usted dice, I would o I would, en caso hipotético, ¿no? Por eso le ponemos, I would. Es que es positivo, I would. Y si dice que no, no me autoriza. I would. Ahí está. ¿Cuál escoge? ¿Sí me autoriza o no me autoriza? Helen. Entonces, dice, I would. Puede usar sign of all o give también. ¿Cuál de las dos? I would. I would give. I would give. Como dice que va algo ahí. Entonces, sería, I would give your vacation. I would give your vacation. Eh... Nada más, ¿no? Nada más, ¿no? I would give your vacation. ¿Y cuál le pone? ¿De ok? ¿De green light? ¿Está no de approval o de thumbs up? ¿Cuál le ponemos? Helen. ¿De ok? ¿De ok? De ok. Ahí está. Usted es mi jefe. Y usted dice, I would give your vacation. ¿De ok? Haga nomás la solicitud, me dice, ¿no? Vaya, vaya, sin hacer. I would give you your vacation. De ok. O también, I would give your vacation. De green light. O I would give your vacation. A stamp. For approval. O I would give your vacation. De thumbs up. Puede ser, ¿no? O si usted quiere. I would sign off. On your vacation. Póngale la otra al hábito. O I would, hipotéticamente hablando. O I would sign, quiere decir, firmar. O of your vacation. La petición, sería, ¿no? La petición de vacación. Hay quien. I would sign off on your vacation. ¿Listo? Ahora. Vamos con Barahona. Judge. El juez, ¿no? Judge. El juez, mire. Judge. The criminal, appeal for a certain prison sentence. La apelación del criminal, pide que la sentencia de prisión se acorte, se reduzca, ¿no? Entonces, como juez, ¿qué dice usted? Barahona. ¿Le acortamos o no le acortamos la sentencia? Casi hipotético. I would give a... The okay, or I wouldn't give the okay. ¿Qué dice? I wouldn't... I wouldn't... I completa, ¿no? I wouldn't give... I wouldn't give... The green light, ¿no? I wouldn't give the green light. Oh, usted le intercala. I wouldn't give... ¿no? The criminal. 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 Appeal. No le va a dar ninguna apelación, nada. I wouldn't give the criminal. 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 The green light. Usted es un buen juez. Usted no se deja... Como se dice... Por ahí, por debasito, no, no, nada que ver. Usted es un juez muy... Muy estricto, muy recto. I wouldn't give the criminal. Appeal. The green light. Negado. Se fue a... Sentenciado, ¿no? Profesor. The teacher. Propose this topic. ¿Qué sería? Burgos. Usted es mi profesor, ¿no? Usted es el magíster. ¿Ok? Usted es mi profe para mi maestría. Y yo le tengo... Propose this topic. Le tengo mi tópico... Mi tema de proyecto, ¿no? Entonces, ¿me aprobaría o no? ¿Me daría luz verde o no? ¿Qué dice? Profesor. Burgos. Andrés, cuénteme, ¿sí me aprueba o no me aprueba? ¿Me da luz verde mi proyecto? Usted tiene aquí un profesor. Ya, entonces, en caso hipotético, ¿cómo me dice usted? ¿Qué me dice? I would... I would sign off your proposed thesis or I wouldn't sign on your proposed thesis topic. I would... I would... Siga. I would... Ya está. I would... Ya, ahí está. I would... ¿Qué más? Si usted quiere, sign off. Si usted quiere, el give también. Uno de dos. I would... I would... I would give... I would give... I would give... Your... Propose... Your... Propose... This is... This is... ¿Luz roja o Luz verde? ¿Puérate? ¿Sorry? ¿A green light? ¿A stamp of approval or the stamp up? ¿A stamp of approval? ¿A stamp of approval? ¿Ok? ¿So you say the stamp up? Póngale the stamp up. ¿No stamp up? Ya. Usted es mi profe y... ¿Y usted quiere que me gradúen, ¿hace esto? Entonces usted dice... I... I... I would give your... Propose... This is topic... The stamp up. Usted ya me aprueba la técnica. Ahí está. Usted sí me aprobaría, ¿no? Pero de pronto otra cosa no me va a aprobar. So you say... I would give your... Propose... This is topic... The stamp up. Entonces usted quiere decir... Yo le aprobaría, ¿no? Sí. Sí me va a aprobar. Now, governor... El... 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 El gobernador de la... De la provincia, Cáceres. María Agusta. Este gobernador... Yearly budget for transportation cost. Este gobernador tiene que aprobar el... La subida del... Del precio del... Del pasaje. Entonces, en caso hipotético... Usted es de la gobernadora. Usted sabe que los municipios... Son los que autorizan la subida del pasaje. Ya no el gobierno. Pues, ¿qué dice usted? María Agusta. ¿I would o I would? I would. Claro, pues, si no... Eh... Salen a... A manifestación, ¿no es cierto? La gente... Y... Le bloquean la ciudad. Entonces sería... I wouldn't... Ya. ¿Qué más? I wouldn't... Sign off or... Or this? Sign off. Yeah. I wouldn't sign off... María dice... I wouldn't sign off... ¿Qué cosa? On yearly budget for transportation cost. The yearly... No daño, deben seguir, ¿no? The yearly budget... Budget... Of... Transportation... Usted ya sabe, ¿no? ¿Cuánto está el pasaje? María Agusta. ¿Cuánto vale? Treinta y cinco, ¿no? ¿Sí? Yo pagué veinticinco, casi me bajan del bus a golpe. ¿Qué le pasa, señor? Ya está treinta y cinco, Miguel. Ok. Thirty-five cents, ¿no? Thirty-five cents. Listo. Ahí tiene. Complete esto que nos faltaba. Vamos con Jair Camacho. Página... Setenta. Aliste su librito. Página setenta. ¿Listo? Página setenta. Conversation. Ahí va. Dice, complete las palabras. Candidate, architecture, performance. Ok. Kimis, Luis, ahorita acabo de leer. Mándame un mensaje, por favor, porque no puedo contestar. Un mensaje. Kimis, Luis. Mensajes, por favor. Mañana me estaban llamando y estaba en clase. No puedo contestar. Ok. Candidate, architecture, performance, rectangular, assignment, influence, extravagant. De lectura nuevamente, Jair. Candidate, architecture, performance, rectangular, as it may, influence, extravagant. Ok, so you say, candidate, similar to Spanish, architecture, similar, performance, no, it is different, rendimiento, actuación, presentación. Rectangular, you say, circle, square, rambas, etc. Assignment, you say, homework, también, homework, trabajo, asignación. Influence, similar to Spanish. Extravagant, similar, ¿no? Alice, su librito, completo. Permítanme el audio. Ok. Okay. Alice, su librito. Christy comes home and is greeted by her sister, Carrie. Hey, you look tired. What's got you down in the mouth? I've had it with school. I don't have any difficult assignments, but I feel weighed down and depressed. That could be because of architecture. Some elements of contemporary design can make you feel gloomy. That sounds like a fish story. Well, according to scientists, the aesthetics of a space are what really influence a person's mood. Alright, so how do design features affect whether I feel at ease? Color is one factor. Studies have shown that red causes better task performance, while cool colors make us less energetic. And it's angles that can make fearful emotions soar. The theory for this is that in nature, angles suggest something to avoid. A sharp rock or the edge of a cliff. I see. Too many architectural angles make us feel on edge. But out of all of the styles of architecture, it's modern design that I'm a fan of. It removes all those extravagant extras. Maybe you just haven't noticed the effects today's architecture has on you. I haven't been to your school recently, but it's pretty bleak, right? Yeah. The building is rectangular, constructed out of concrete and painted white. There's nothing awe-inspiring about it. Seems like a good candidate for reconstruction. Oh yes, I'm sure the school will sign off on that. Okay, so, number one. Listo, listo, joven, joven, quimis, ¿no? Yeah, listo, quimis. Me escribe un mensaje al WhatsApp. Number one. What is the word? Mire su librito. You say, I have had it with school. I don't have any difficult. Dígame. ¿Quién es? Eh, quería saber si me puede salir un momento de la clase. Tengo que reiniciar la computadora. ¿Quién es? ¿Ruales? Sí, Listo. ¿Ruales? No sea malito. Este, necesito urgente con usted. No sé, ya le envío por el WhatsApp. ¿Sí? Permítame. Yo, Listo. Eh, esté a... Interrumpir ahí. Ok. Number one. ¿Qué palabra es, señor... ¿Con qué me quedé? Vamos con Cárdenas, Ismael. Cárdenas. Eh, I've had it with school. I don't have any difficult assignment, but I feel I get young and jeepersis. Ok, you say... Por acá está, ¿no? Yeah, you say assignment. Correcto. La siguiente sería... Carrera, Tatiana. Number one, assignment. Number two. Tatiana. Tatiana. Chiga, Jaco, eh, García. Number two is... Architecture. Architecture, yes. Number two. Number three. Hakome. José. Hakome, number three. Es que me tiene que estar yendo un poco mal. Ahí tiene influence. Influence. Ya. Eh, con su resaltador. Rapidito, su resaltador. Ya. Ahí va. Pinte, por favor. Underline. Paint. Color. Dice... A ver, permítame. Ok, ok. Sí, dice... Ya. Gloomy. Pinte, por favor. Gloomy. Fish story. Aesthetic. Influence. Creo que no hay más. Unit five. Conversation. Emotions and architecture. Sure. Christy comes home and is greeted by her sister, Carrie. Hey, you look tired. What's got you down in the mouth? I've had it with school. I don't have any difficult assignments, but I feel weighed down and depressed. That could be because of architecture. Some elements of contemporary design can make you feel gloomy. That sounds like a fish story. Well, according to scientists, the aesthetics of a space are what really influence a person's mood. All right. So how do design features affect whether I feel at ease? Okay. There you have assignment, architecture, gloomy, history, aesthetics, influence. ¿Cree usted que la estructura del edificio donde usted vive le afecta su estado de ánimo? ¿O los colores que le rodean? Creo que sí, creo que no. ¿Qué dice usted? Ya no, David. Mi pregunta es, do you think, piensa usted, do you think the color, the architecture affect your mood, your feelings? ¿Qué dice usted? ¿Yes o no? Yes, teacher. Yes, no, it affects. Like, for example, if you look at the walls, si usted mira las paredes, they are painted maybe beige color or blue or light blue or yellow or green, light green, verde claro. I don't know. So maybe you have to be motivated because of the color. So you're motivated or you are not motivated. O usted mira hacia atrás y dice, uy, aquí está el, como es, el librero y full libros ahí, ¿no? Pues de pronto sí se motiva, ¿no? No sabemos. So the color and the structure of the building maybe motivates you. For example, you go to El Recreo or you go to Quicentro Sur. Maybe because there are many people and the building is interesting construction, maybe you are motivated, ¿no? Okay. Segunda part. Completamos la segunda parte, ¿sí? Ahí va. 47, 42 segundos, ya. All right. So how do design features affect whether I feel at ease? Ahí tiene, mire, color. Color is one factor. Studies have shown that red causes better task performance, while cool colors make us less energetic. And it's angles that can make fearful emotions soar. The theory for this is that in nature, angles suggest something to avoid, a sharp rock or the edge of a cliff. I see. Too many architectural angles make us feel on edge. But out of all the styles of architecture, it's modern design that I'm a fan of. It removes all those extravagant extras. Maybe you just haven't noticed the effects today's architecture has on you. I haven't been to your school recently, but it's pretty bleak, right? Yeah, the building is rectangular, constructed out of concrete, and painted white. There's nothing awe-inspiring about it. Seems like a good candidate for reconstruction. Oh, yes. I'm sure the school will sign off on that. Ok. Number four. Siga, Lord. Sheila. Sheila. Number four. Sheila. Performance. Ajá, usted mismo. Number five. Eh, la cinco es. Extra. Extravagant. 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 Ok, Sheila. Joseph. López. Number six. Rectangular. Yes, rectangular. Rectangular. And number seven. Joseph. Candidate. Candidate. Correct. Completed. Now, underline with your light, with your highlighter, con su resaltador. Now, underline with your light, with your highlighter, con su resaltador. Marque. Performance. Perfect. Angus. Angus. Extra. Bleak. Oh, inspiring. Candidate. And reconstruction. Y no hay más. Listo. Marque, pinte, colore, resalte. Ahí tienen. Ayúdeme leyendo. Steven. Steven, siga. Performance. Perdí. Arriba, arriba. Performance. Performance, white course color. Angus. Ahora una vez. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Angles that can make sure. No, no, no. Todas las palabras. Fairful. Performance. Angles. Fairful. Extras. Blik. Blik. I was aspiring. Candidate. Reconstruction. Eso. Ahí sí. Casi se me va por otros lados. Emilia Pérez. Emilia. What is your favorite color, Emilia? What is your favorite color? My favorite color is the pink. Okay, pink. Yes, I love pink, Emilia. I like pink, too. It is a fantastic color, except for women, no? But I love pink. It is like a soft, tenderly lovely color. And when do you use or when do you wear pink color? Maybe your clothes or your things in the bedroom? In the bedroom. Okay. For example, what object? Your bed, your bookcase. What do you have pink color? Um, the, in the bed. Okay. And the. Las comisitas, la de, de. Yes. Okay. La colcha, the quilt, ¿no? La colcha, el edredón, dice. The quilt, ¿no? Edredón se dice? The quilt. Ajá, ya le pongo la palabra. Edredón. Quilt. Así me dice. Ya, you have a pink quilt. Con, eh. ¿Con qué dibujito tiene? ¿Con el hombre araña? No, creo. ¿Veor? No. ¿Qué dibujito tiene? No tiene dibujos. Ah, ya. Es, es. Yanita dice, ¿no? Y empieza, pink quilt. Sí. Los varones no, ¿no? Ellos sí tienen el hombre araña, los things, los transformers. Okay, okay. Piedra, Pablo. Piedra. Piedra, Pablo. Okay, Pablo. Do you feel comfortable in the bedroom? Do you feel comfortable in your bedroom? In the bedroom. In your house, ajá. In the bedroom, in your house. Do you feel comfortable? O uncomfortable? Comfortable. Okay. I feel comfortable. Si me imaginas, estaría en prisión, ¿no es cierto? Si no se siente confortable en su propio dormitorio. No estaría en prisión ahí. Por eso usted, solito, ¿no? Dice, papá, esta Navidad yo quiero cambiar el color de las paredes. Yo quiero pintarle un azul eléctrico. Uy. El color de Barcelona. Bueno, digo nada más como ejemplo. Okay, okay, Pablo. Pinto Alejandro. Alejandro. Sí, sí. Mi pregunta es, do you like the park? Or do you like to go to the park in your neighborhood? You say, yes, I do, or no, I don't? Yes, I do. Because the parks are rectangular, or because the park is circular, or I mean round? It is rectangular. Ok, they are rectangular. Ok, they are rectangular, and maybe you can have, maybe you can play, I mean, you can play any sport in this place, no? So most of the parks are rectangular, no? So, most of the parks are rectangular, no? So, most of the parks are rectangular, no? So, I do. So, I do.